¿Qué es el poema Dopo? Nada, fuera de bromas, Kunikida es un hombre muy correcto, tanto que llega a culparse ante situaciones que pudo haber evitado. Antes de unirse a la agencia fue profe de matemáticas, pero lo dejó. Y en la agencia es considerado el segundo al mando. Incluso se dijo que si algo le pasaba al presidente de la agencia, Kunikida quedaría al mando. Es experto en defensa personal y suele perder la paciencia cuando está bastante rápido. Sin embargo, es innegable que trabajan bien en equipo. Y al igual que yo, odia que le cambien sus planes a última hora. Te entiendo, Kunikida, te entiendo.